Hoy es el gran día. La pelea está cantada, ¿eh? En esta esquina tenemos a... Mr. Joey, la leyenda. ¿Quién en otra esquina? Mike, el atrasador. ¿Cayó en la lona? Cuando fuiste gringo, Mike, otra vez te voy a chacar. Con mis clases de Muay Thai, te mandaré hasta Recuay. Ahora me vino a atrasar con mis mejores... ¡Qué barbaridad! Batirse a puñetazos en medio de la calle. ¿Ya ves a lo que se presta tu asesor? Después dices que es un tipo inteligente y sensato. No, pero es que Mike es un tipo inteligente y sensato. ¡Pero claro! ¡Joder, González! ¡Despierta eso en él! ¡Una sed de venganza! Francesca, por favor, tú eres su jefa. ¡Prohíbeselo! Lo siento, Macarena. Mike es un hombre hecho y derecho. Lo que haga con su vida personal a mí no me incumbe. ¿Y cómo van a hacer? ¿Van a armar un ring de box en la pista o cómo? Sí, hasta han puesto una caseta de apóstoles. No, es una locura eso. El box es un deporte muy violento y cuyo gusto no comparto. Yo ya tengo listo mi palco. ¿Palco? ¿Tú crees que me voy a perder esta verdadera lucha de clases? Voy a llamar a Serenajo para que tenga esto. No creo que vengan. Invité al alcalde a ver la pelea. Tengo que limar a Perezas con él. Yo tengo una pregunta. ¿Y las apuestas seguirán abiertas? ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chale campeón! 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 ¡Gracias! ¡Jugas por el Joelito ganador! ¡Hip! ¡Rap! ¡Hip! ¡Rap! ¡Hipipipilín! ¡Rap! Gracias hermano. Compadre me da pena. Nosotros le vamos al Colorado. Hay que hacer la finta, compadre. Si, 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 si... Aquí tú sabes que nos linchan, así es ¿Pero qué le pasa a este? Hijo, por favor, ¿cómo hiciste con esa pelea, Joel? Ah, ¿qué? ¿Reconoces que es peligroso? Ah, y aún así quieres lanzarte a una locura como esa, por Dios Tía, tía, creo que él no te está escuchando Creo que tiene audífonos ¿Qué? ¿Se fue? Oye, escucha a tu madre Joel, hijo mío, por el amor de Dios ¿Cómo puedes lanzarte a una locura como esta? Piensa en tu familia, piensa en tu hermano ¿Qué ejemplo le estás dando, Joel? No tengo ningún problema, mamá, para mí Está bien lo que está haciendo Joel, ¿ah? Disculpa, vieja, pero me está desconcentrando Cocho, hazte cargo Ven, no te preocupes, Charito Yo le he entrenado bien Joelito, va a ganar ¡Sale campeón! 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 A ver, se cierran las apuestas ya ¿Tú ahí pueden, una vez, deciden? Sí, por Joel, por Joel, por Joel Por Joel, ya, muy bien A cada punto Cien por Joel Por Joel también, eso Amay, cerrado, Amay Ya, ya, ya Amay, acá le apunto yo Félix ¿Está bien? ¿Sigan abiertas las apuestas? No Una última ¡Ya se cerraron las apuestas! Una última, Félix, para multiplicar ¡Ya se cerraron las apuestas! Ya, está bien ¿Quién crees que tenga más posibilidades? Mira, te voy a dar un dato Hay uno que le gusta dar golpe Y al otro le gusta recibir Eso nomás te puedo decir Pero no le digas a nadie Ya, sigan a Mike Ya, sigan a Mike ¿Listo? Ahí nos vemos A cada punto, no te preocupes Ya Ahora sí Es momento de representar Mi segundo papel de abuelo ¡Eso! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué buen día! ¡Vamos, vamos! ¡Sulimar! ¿Tienes marciano? Sí, claro, mi amor ¿De qué tienes? De chicha y maracuyá A un solcito ¡Chicha, chicha! Ya voy para allá A ver ¡Vamos, Javier! La verdad es imposible olvidarte ¿Cómo explicarle al corazón? ¿Qué pasa? ¿Te afilaste con mi hermano? No, no, señorita Lecia ¿Por qué pregunta eso? ¿Me se han cometido unas miraditas? Ya sé Es por la idea Seguro dijiste algo que no le gustó Lo tiene hechizado, Yuli No sabes cuánto me alegra Que se haya ido a Cusco No a la violencia ¡No! ¡Al alto! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No! ¡No a la violencia! ¡No! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡Refíjese, por favor! Estará tiempo de retirarse ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡Muy paz! No a la violencia No a la violencia se alza el principio del amor No a la violencia ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! Perdón, Teresita No sabía que estabas en contra Del combate Escucha Si te ayudo a repartirme Dejas ver la pelea ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No, la violencia! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Vayamos por la paz! ¡Siempre por la paz! ¡Chalito, siéntate! ¡Toma asiento, toma asiento! ¡No seamos cómplices! ¡No promovamos la violencia! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Juntos posaderas, chavos! ¡Bueno, ya! ¡No la violencia! ¡No! ¡Venga, ya! ¡De una vez! ¡No la violencia! 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 Gracias, señor alcalde, por aceptar mi invitación y olvidar el incidente de mi restaurante. Ah, hablando se entiende la gente. Así es. Además, diste en el clavo, porque yo soy un fanático... de Charito. ¡Hola, Charito! Uy, tápame, Tere, tápame, por favor, tápame, que el alcalde ya me vio. ¡Ya, aprovecha! ¡Es bien que cancela el evento! Es que desde el concierto de metal yo no le contesto la llamada. ¡Firo! 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 No. Ni se mueran ni cuentan. ¡Forma! ¡Damas y caballeros! ¡Ladies and gentlemen! ¡Por fin vamos a dar inicio a la Superpelea del Seglo! ¡Bravo! ¡Debe y flores! ¡Que se lleven a la melicosa! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera con ella! ¡Fuera! ¡Oiga, señor alcalde! ¡Ponga ahora en pilla de vuelta! ¡No dejen trabajar! ¡Ponga ahora en pilla de vuelta! Estimados vecinos, abrazo de corazón el pedido de la distinguida y encantadora Charito Flores y de las dos señoritas que la acompañan. Pero en mi gestión, la municipalidad apoya el deporte. Por lo tanto, ¡que gane el mejor! ¡Chicas, chicas! Creo que no nos queda nada más que ver la pelea. Sí, ¿no? ¡Claro! ¡Empieza la pelea! ¡Empieza la pelea! ¡Ja, ¡ tienes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!